En una muestra significativa de dedicación con la preservación ambiental, la Policía Nacional, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales y la participación de la comunidad, ha llevado a cabo a nivel nacional un ejercicio de sembratón con el objetivo de plantar más de 9.000 árboles de diferentes especies nativas en todo el territorio nacional. La actividad liderada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental busca no solo conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, sino también fomentar una acción tangible y significativa que contribuya a la restauración ecológica y al bienestar en todas las regiones. Al integrar a la comunidad en estas iniciativas, se fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad hacia los recursos naturales, asegurando su preservación para las futuras generaciones. Es de tener presente que la plantación de árboles tiene múltiples beneficios ambientales, contribuye a la regulación del clima, mejora la calidad del aire, reduce la erosión del suelo y aumenta la biodiversidad. Esta actividad también juega un papel crucial en la captura de carbón, un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. La Policía Nacional muestra su compromiso con el futuro sostenible del planeta a través de actos como este, que promueven una cultura de respeto y cuidado hacia el medio ambiente. Este esfuerzo colectivo honra el Día Mundial del Medio Ambiente, establece un precedente para seguir realizando actividades entre la Policía Nacional, las corporaciones autónomas y la comunidad en general, siempre pensando en proteger nuestro capital natural.